Esta será la mansión esa de la belleza. Esta es la mansión de My Cosmety, de la belleza. Ah, yo venía a quedarme aquí. Déjame hacerte una preguntita. Aquí el parqueo es gratis. ¿Por qué pagarlo? Sí. Y otra preguntita que tengo que hacerte. A ver, en la habitación puedo haber dos personas. Porque yo tengo una niña de 12 años, entonces no quiero dejar la rega por ahí. Ya vengo, me quedo con ella, así no tengo que pagar alquiler. Y no voy a molestar, mija. Trae mi ventilador, mi cubo, hasta la bandeja y todo. Mira, porque aquí hay comida, ¿verdad? ¿La comida está buena o es hervida de esa? Sí, sí, señora, pero eso no... Ay, yo no te voy a dar perro ni gato aquí, de verdad. Sí, sí, pero eso no es... A mí me mandó Susana, ¿eh? Déjame explicarle, señora, eso no es así. Usted tiene que pasar... Usted para entrar aquí tiene que operarse. ¿Cómo que operarse? Sí, porque aquí nosotros recibimos a las muchachas en su recuperación que se hacen cirugía. Ah, no, pero eso no es problema, si hay que operarse, ¿verdad? Pero, ¿de qué hay que operarse? ¿Qué tú crees que me da falta, más o menos? Hay que quitarlo... Aquí quitan y ponen, me dijeron. Sí, aquí quitan. Bueno, lo que tú quieras, tú me dices. Yo lo que quiero es quedarme aquí. Ay, de calor, ¿tú no tienes un poquito de agua ahí que me ve? Sí, ahora yo le voy a ofrecer agua. Pero antes de pasar por lo que usted tiene que pasar por nuestros doctores, por nuestra clínica. Y después que se opera, esta es la casa donde las mujeres se recuperan. ¿Qué me voy a hacer yo? Imagínate tú. Bueno, no sé. ¿Cuál es la operación que más tiempo uno se mete aquí quedándose? Bueno, usted se puede quedar todo el tiempo de recuperación que usted quiera. Pero, ¿cuál es la operación que uno dura más? El combo. ¿Qué es eso? El combo, como los que mandan para Cuba de comida. Bueno, no, no, no. Tampoco así. Se hacen seno, lipo, fat transfer, todo. Se lo hacen todas las mujeres. ¿De un viaje? De un viaje. Eso es lo que más demora es recuperarse. Eso es lo que me voy a hacer yo creo. Bueno, déjame pensarlo, porque yo soy un poquito jamaliche. Entonces no puedo quedarme ni un ratico. Ay, aunque sea, déjame, enséñame esto aquí. ¡Ay, una piscina! Una piscina, tenemos piscina. Ah, no, olvídate de eso. Ya estoy operada ya. Tú vas a ver. Ay, gracias. ¿Me das un poquito de agua? Sí, yo le voy a dar agua. ¿Te puedes? Sí.